Hey que tal amantes de la navecitas como estan? espero que esten teniendo un excelente dia señores asi es y pues bueno en el video del dia de hoy lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar mi coleccion de hot wheels en apenas 5 meses de haber retomado la y pues bueno antes de empezar dejenme decirles que mi canal lleva alrededor de 5 meses que lo cree aqui tenemos la fecha exacta que se creo el 13 de enero del 2020 y estamos al 1 de junio del 2020 osea mi canal va a llevar 5 meses que lo cree pero tengo un pequeño inconveniente porque la semana pasada estuvimos con el señor justo en mexico en directo leyó mi mensaje y tuve el honor de que revisara mi canal pero hubo un error mucha gente escribe mal johnny lo escribe en joh y es jho osea que si alguien lo escribe en el navegador como joh aparece otros canales desaparecen videos que no son los mios y hay un problema con esto por ese motivo de que a mucha gente se le complica escribir johnny wheels y espero que me sigan apoyando y muchas gracias por todo ese apoyo brothers y pues bueno señores si dejenme decirles que he contado todas mis piezas despues de haberlas limpiado y dejenme decirles que ahi en las piezas sueltas tengo 48 carros que pues he encontrado en tianguis que he tenido desde hace tiempo los cuales cree en ese exhibidor bueno que puse en ese exhibidor de carton que hice que alberga alrededor de 48 piezas bueno 48 piezas contandolas porque ya no caben en la parte de arriba hice otro exhibidor igual de carton que alberga mis piezas favoritas que son las volkswagen y unos que otros raros y la serie de películas ok ahí almacenamos 24 piezas acá 48 y sueltas tenemos 65 piezas bueno no sueltas que están acá abajo sin exhibición tenemos 65 piezas que hace un conteo de 137 piezas en 5 meses bueno menos de 5 meses y pues bueno señores les voy a mostrar si esta es mi colección de hot wheels hasta el momento aquí tenemos lo que son puras camionetas bueno trato de tener puras camionetas de este lado como lo son la nissan en fin todas las que he encontrado aquí las tengo aquí tengo más camionetas que he encontrado de este lado ya tenemos más naves ya estas naves pues las fui recolectando al pasar del tiempo tengo de varias series tengo hot wheels tengo max box tengo maisto aventurette force en fin tengo muchas que otras y algún que otro carro de fantasía pues que me gustó este tiene fricción algunas que otras motos solamente tengo tres motos carritos max bots maisto y pues tengo dos cajas que me regaló señor richard de lo que son europeas y pues bueno con estas dos naves que están viendo aquí señores es como comencé o reactivé mi colección pues de tenerlos guardados estos dos el 64 nova wagon geyser este carro me gustó mucho e igual la clase 55 nomad que se ven muy bonitas las he visto demasiado pero bueno fue mi primer cacería así en blister colgaditas y pues tenerlas guardaditas esas tal vez las abra después pero bueno les quería mostrar mi colección y más que nada lo hago para saber cuántas piezas tenía y en qué fecha allá tengo piezas acá tengo piezas voy a acomodar todo eso y pues bueno amigos espero que el vídeo les haya gustado espero que me sigan apoyando con su pulgar arriba suscribanse al canal también se los agradecería mucho si hay un dato que me salió mal recuerden dejármelo acá abajo porque obvio soy nuevo voy a empezando en esto y agradecería mucho mucho su apoyo y pues bueno amigos yo me despido hasta la próxima adiós adiós ladies and gentlemen may i present to you mr charlie poof on case y y me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!